En un 30% avanza la obra de infraestructura de la base militar El Juncal, ubicada en el municipio de Aguachica, sur del Cesar. En este proyecto se invirtieron 3.700 millones de pesos provenientes del Fondo de Seguridad Departamental. Los habitantes del sur del Cesar podrán vivir con más tranquilidad, porque una obra de infraestructura del gobierno lo hacemos mejor, permitirá la llegada de más militares a la región. Se trata de la adecuación del batallón de instrucción, entrenamiento y reentrenamiento número 5, ubicado en el corregimiento El Juncal, zona rural de Aguachica, con la que se garantiza la presencia institucional de la fuerza pública con condiciones dignas. La obra de infraestructura en esta base militar El Juncal, que avanza en un 30% y que será entregada en el primer semestre del año, se invierte en 3.700 millones provenientes del Fondo de Seguridad Departamental. Este batallón militar que tenía problemas de hacinamiento, contará con la adecuación del gobierno lo hacemos mejor. Con 39 habitaciones, un tanque de almacenamiento de agua, zona de acceso, áreas de parqueo y sitio para los sentinelas. En visita reciente del gobierno departamental, junto a altos mandos militares, contratistas y autoridades administrativas locales, se constató que el avance de obras es satisfactorio. Es un proyecto que fue propuesto por el gobernador Luz Alberto Monsalvo, desde el plan de desarrollo lo hacemos mejor. Hoy se hace una realidad con una inversión de 3.700 millones de pesos, donde se adecúan instalaciones locativas del batallón El Juncal, se adicionan 39 habitaciones, un tanque de agua y unos accesos, teniendo en cuenta que este batallón tenía problemas de hacinamiento, y por supuesto el compromiso de la administración departamental para seguir trabajando con la seguridad del departamento. En el marco del fondo de seguridad se han hecho inversiones importantes estratégicas. Adicional a esto, en su momento se entregaron 200 motocicletas, estamos a puertas de entregar 40 motocicletas y 24 motos al Ejército Nacional. Se han entregado herramientas, suministros, combustibles al Ejército Nacional y a la Policía Nacional, y ya se encuentra adjudicado el proyecto de seis estaciones de policía en todo el departamento de Cesar. Seguimos trabajando de la mano con el Ejército Nacional, con la Policía Nacional y con la Fiscalía General de la Nación para trabajar contra el microtráfico, contra los delitos que se cometen en el departamento de Cesar y trabajar por la seguridad del departamento.